Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Argentinos en Europa Seguimos acá, hoy fiebre, furor de lo que ya fue ayer Y obviamente los que vieron el video ya se enterarán de que hablamos Y es de que el Villarreal está en la final de la UEFA Europa League de este año Si señores, que se va a enfrentar frente al Manchester United de Inglaterra Que tiene 3 equipos, de 4 en las finales de la UEFA Si, en Champions ya los dos, Manchester City y Chelsea Y logró que entre Manchester United en la final Frente al Villarreal que es el rebelde de estas dos finales El submarino amarillo que ya anteriormente ha llegado a instancias parecidas Y hoy obviamente vamos a hablar de eso, vamos a reaccionar al Villarreal de Riquelme y Forlán Vamos a hacer un poco reacción a ese Villarreal, a como jugaba, a como se desenvolvían A todo, 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 todo acá en Argentinos en Europa Y obviamente que lo vas a ver con nosotros Y si no te querés quedar, bueno, suerte y éxitos en lo que sigue Así que vayamos a ver al Villarreal de Riquelme y Forlán Ahí tenemos un vídeo de Forza Champions, gran editor de vídeos Tras un discreto año tanto a nivel individual como colectivo en Barcelona Juan Román Riquelme abandona el equipo azulgrana Y en verano de 2003 se marcha cedido al Villarreal Cedido al Villarreal y a Marcelo Riquelme Uy, qué golazo Llamada Europa League Qué golazo, Román En su debut en competición internacional, el equipo castellonense elimina clubes históricos Como Roma o Celtic de Glasgow Y cae en la última ronda ante su gran rival en la comunidad, el Valencia A la postre campeón del torneo En la siguiente temporada, el Villarreal ficha como técnico al chileno Manuel Pellegrini A Manuel Pellegrini Y al verdadero santo de calidad Con la incorporación del delantero uruguayo Diego Forlán Te cachaba hecha Forlán también Y para el Villarreal de Riquelme, una dupla absolutamente letal El centrocampista argentino será con 10 asistencias el mejor pasador de la liga ¿Cómo jugaba este Villarreal con esto? ¿Cómo jugaba este Villarreal con esto? Anotará 25 tantos que le convierten en el máximo anotador del campeonato Y bota de oro del fútbol europeo ¡Ay, qué golazo! ¡Qué pie que tenía Cachabacha, por favor! La temporada del submarino amarillo será espectacular Termina tercero en el campeonato Tercero en el campeonato Y brinda grandes exhibiciones Como un 3-0 al Barça campeón de liga Y 3-0 al campeón ¡Ay, qué golazo! ¡Qué golazo del Villarreal! ¡Qué bien que jugaban, por favor! ¡Qué golazo del Villarreal! ¡Qué golazo del Villarreal! ¡Qué golazo del Villarreal! ¡Qué golazo del Villarreal! Tras deshacerse del Everton en la ronda previa El Villarreal liderará un grupo formado por Manchester United, Lille y Benfica ¡Qué raro, no justo contra el que va a enfrentar la final ahora! Los octavos de final lo emparejan con el Glasgow Rangers En el partido de ida jugado en Escocia Riquelme y Forlan notarán un tanto cada uno Pero el Rangers acabó firmando las tablas Y dejando el partido en empate a dos Dos a dos No obstante, ese era un buen resultado para encarar el partido de vuelta Pero un tempranero gol del Rangers en Villarreal complicaría la eliminatoria La conexión Riquelme-Forlan volvería a ser decisiva Y tras una buena combinación entre ambos Arroba-Rena marcaba el ansiado gol ¡Y el banco a Arroba-Rena! ¡Gol a Arroba-Rena! ¡Gol a Arroba-Rena! ¡Gol a Arroba-Rena! El Villarreal consumó otra gesta Y ya estaba en cuartos Allí se enfrentaría con el Inter de Milán ¡Ay, qué Inter encima, eh! Los de Penegrini salieron enchufados a San Siro Y a los 45 segundos ya ganaban con un gol de atrás ¡45 minutos de San Siro, 1 a 0! Lucharía lo indecible Y por medio de Adriano y Martins Lograba dar la vuelta al partido ¡Ah, qué holazo! Tocaba remontar en el Madrigal Si no se quería despertar del sueño europeo Pero no era un sueño Era real En el minuto 58 del partido Riquelme cuelga un balón al área En donde aparecerá Arroba-Rena Para peinarlo al fondo de la red ¡Claro, vasco! ¡Cómo estaba el vasco! El equipo amarillo lograba un histórico Pasa a semifinales Una ciudad de tan solo 5 años ¡Y ganéo a 1 a 0 y de global! Se cobraba con grandes urbes Como Milán, Barcelona o Londres La capital inglesa sería la próxima parada El Villarreal visitaba el viejo estadio de Highbury Para medirse al Arsenal liderado por Thierry Henry ¡El Arsenal de Henry! El encuentro se decidiría con un solitario gol de Colotouré Seguida después llegaba el día más importante en la historia del submarino amarillo Los hombres de Pellegrini buscan el gol durante todo el partido Pero no le sonríe la fortuna ¡Qué lástima! No llega, no llega y estaba, ¿eh? En el minuto 88, José Mari es derribado por Klitschí dentro del área Y el árbitro señala penalti Penalti A los minutos del final, Riquelme Quien había anotado los 5 penaltis que había lanzado ese año Asume la responsabilidad Riquelme que corre Riquelme que dispara ¡Lemann! ¡Evitor! ¡El tanto del Villarreal! Aquel penal tirado por Riquelme Supondría el principio del fin de su romance en Villarreal El jugador argentino baja su rendimiento Y además tendría un duro enfrentamiento con el presidente de la entidad, Fernando Roch El motivo de la disputa surge después de que Pellegrini decidiera cortar las vacaciones de Navidad Y hacer que los jugadores se incorporaran al trabajo el 29 de diciembre en lugar del 3 de enero Romano lo acepta Y Roch le recuerda que por encima del club no hay nadie En el pulso presidente jugador, Pellegrini se pone de parte del club Y aparta a Riquelme del equipo Por lo que el jugador acabaría marchándose semana después de vuelta a Boca Juniors Por su parte Forlán continuó la temporada haciendo lo que mejor sabe Marcar goles Y tras volver a ser el máximo goleador del equipo con 19 tantos Se marcharía al Atlético de Madrid Y donde lograría su segunda bota de oro Este ha sido mi pequeño homenaje de como un modesto equipo liderado por dos jugadores extraordinarios ¡Claro! ¡Qué equipazo! ¡Tremendo! 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 Acabamos de ver Tremenda historia la del Villarreal rumbo a lo que casi fue la final de la Champions Y lo que hoy es la final de la UEFA Europa League O sea, hace mucho tiempo que no se veía un Villarreal así Que lograba esto Y obviamente que hoy lo hemos revivido de años atrás con un equipazo La verdad Y bueno, lamentablemente no se le dio Pero ojalá que esta vez sí lo haga Así que espero que les haya gustado Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal acá abajo Activar la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos Y menos el de tu equipo favorito O tus jugadores favoritos Lo que vos quieras No te olvides de apoyarnos con un enorme like De también comentar que te pareció el video Que eres otro de otro equipo De otro club De otra leyenda De lo que vos quieras acá abajo en los comentarios No te olvides de compartirlo Y nos vemos en el próximo video Chau, chau, chau